Probando, probando... Vale, genial. ¡Acción! Si te gustan los videojuegos te voy a recomendar un peliculón que no te puedes perder, vamos. La película trata sobre Guy, un chico que trabaja en el banco, encima está interpretado por el genial Ryan Reynolds que después de películas como Deadpool se ha creado un personaje, una estética que tiene una manera de actuar que la verdad que los papeles los borda todos totalmente, por ese toque así desenfadado. Pues en esta película también, lo que en esta película tiene el papel de un bot, trabaja en un banco de cajero, todo es maravilloso, es un hombre solitario, tranquilo, y le pasan siempre las mismas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que sale de la Matrix, despierta, al igual que Neo, se da cuenta de que ¡Oh! ¿Esto qué es? Porque pasa siempre lo mismo. Y un día decide hacer algo diferente, decide hacer algo diferente y descubre pues la verdad. La película está muy, muy, muy entretenida, tiene muchos toques, mucho... Es que tiene un humor más puro estilo Ryan Reynolds, como Deadpool, y te va a encantar, vamos. Sea gamer o no, seas fanático de los videojuegos o no, te va a gustar. Si no sabes qué hacer esta tarde, no sabes qué hacer esta noche, no tienes plan, ya sabes, pásate por Disney Plus y la película se llama Free Guy. Échale un vistazo, no te lo puedes perder. ¿Qué es lo que pasa?